¿Por qué es un buen momento para comenzar? ¿Por qué es un buen tema de desarrollo? ¿Por qué necesitamos pensar? ¿Por qué es la solución a todo? ¿Por qué es la oportunidad que necesitamos para tener más oportunidades? ¿Por qué creemos en los pobres? Progreso. ¿Por qué cambia mi realidad? ¿Por qué no hay nada más costoso para un país que un joven sin educación? ¿Por qué la educación es la semilla? ¿Para cumplir sueños? ¿Por qué me ayuda a ser la luz que quiero ver poniendo mi pasión en acción? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!